Dios los bendiga amigos, bienvenidos a la cocina de Paola. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarme. Para mí es un placer estar aquí con ustedes compartiéndoles otra receta. En esta ocasión hemos preparado una receta súper económica, muy saludable, pero sobre todo muy rica. Unas deliciosas tostadas de nopal. Ahora si gustan acompañarme, vamos a pasar a ver la lista de ingredientes y el procedimiento. Las cantidades que vamos a utilizar son al gusto. Aquí tengo papas y nopales, ya están cocidos. Solamente los cociné en agua y sal. Los nopales les puse un diente de ajo y un pedazo de cebolla. Una vez que están cocidos hay que enjuagarlos. Cebolla picada, queso fresco cortado en cubos pequeños, tomate picado, un aguacate picado, sal y pimienta al gusto, tostadas de maíz y frijoles guisados que estén un poco aguados para poderlos untar muy bien sobre la tostada. En un recipiente vamos a mezclar todos los ingredientes. Nopales, papas, aguacate, queso, cebolla, tomate, sal. Aquí si gustan le pueden poner un chile jalapeño o chile serrano picado. Pimienta al gusto. Mezclamos muy bien. Esta es una receta muy sencilla, muy económica, pero es muy rica, aparte que es muy nutritiva. Para preparar las tostadas le vamos a untar un poco de frijol. Ahora ponemos la ensalada de nopal. Lechuga picada. Un poco de queso cotija o queso fresco. Una cebollita curtida. Y una salsa bien picosa. Un platillo muy sencillo, rápido, pero créanme que delicioso. Y bueno, pues espero que esta receta les haya gustado. Si les gustó no olviden de regalarme un like. Los invito a que se suscriban, es completamente gratis. Déjenme sus comentarios y sugerencias. Y si Dios lo permite, nos veremos en el próximo video. Que Dios los bendiga.